Es un sistema en el cual el peso del miedo nos paraliza. Se ha actualizado nuestro sistema educativo. Están hablando de la juventud, quiénes salen en la pantalla, quiénes salen, pero cuáles son los modelos que están en nuestra juventud. ¿Con qué autoridad moral? Moral y técnica. Sí, moral y técnica. O sea, no se puede, no se puede, te condenan. Como los sales son otro síntoma que no me gusta. Necesitamos el solido. Véalo en esta semana, miércoles a las 10 de la noche, por Canal 13.